Y más adelante, el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Y al regreso de la pausa comercial, no se pierda el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles, mitad de semana, mucho calor. Se está registrando en este momento en el sur de Tamaulipas. El termómetro registra una temperatura de 31 grados, sensación térmica hasta el momento de 35, humedad relativa del 53%, punto de rocío 20 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra de 2 a 3 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona en este momento se reporta a una velocidad de 8 kilómetros por hora. El viento es proveniente del sur suroeste y hay muy buenas noticias en cuanto a la presión atmosférica se refiere. En este momento, estable, 1.012 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Tenemos importantes sistemas que se encuentran muy activos en el Océano Pacífico, generando desprendimiento nuboso. Tenemos una zona de inestabilidad que se localiza aproximadamente a 165 kilómetros. Seguatanejo Guerreros está desplazando hacia el nor-noreste, estará viajando paralelo a la costa nacional. Esto estará dejando precipitaciones importantes en el transcurso de estas próximas horas. Está desplazándose a una velocidad de 7 kilómetros por hora, presentando vientos máximos sostenidos de 55 con rachas que están alcanzando hasta 75 kilómetros por hora. A un lado a esto, el desprendimiento nuboso que se genera de esta zona de inestabilidad, que ya es la depresión tropical 16E, estará interactuando con este canal de baja presión que se encuentra extendido desde el noroeste de nuestro país. Hasta el occidente ocasionará la presencia de lluvias en el transcurso de estas próximas horas, mismas que posiblemente lleguen a estar acompañadas de actividad eléctrica. Un poco más lejano de nuestro país tenemos otra zona de inestabilidad que hasta el momento ya presenta un 60% de desarrollo ciclónico en un periodo de 48 horas, también genera desprendimiento nuboso. Y ya tenemos la presencia de la depresión tropical 15E. Esta depresión tropical no afecta el territorio nacional debido a que se localiza aproximadamente a 1.435 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. No estará ocasionando mayor problema en el transcurso de estos próximos días. Aquí en nuestra zona vamos a continuar con mucho calor, ambiente bastante seco es el que esperamos durante gran parte de esta semana laboral, baja probabilidad de precipitación y temperaturas que van a seguir incrementándose aquí en el puerto de Tampico. Al concluir casi esta semana laboral, la sensación térmica ya posiblemente esté superando 35 grados. Vamos a continuar con mucho calor como les comentaba, tenemos la presencia de este sistema anticiclónico en la porción norte del estado de Veracruz. Esto también es el que está ocasionando que la condición de cielo se mantenga bastante despejado y esta baja probabilidad de precipitación. Así es que hay que tomarlo en cuenta porque se van a seguir registrando temperaturas cálidas aquí en nuestra zona, a diferencia de lo que está ocurriendo en el occidente sur sureste de nuestro país, donde se presentan condiciones de lluvia durante gran parte del día. Hacia el noroeste mexicano se va a estar registrando ligera inestabilidad debido a que se va a acercar una baja presión de núcleo frío y esto estará dando origen también a la presencia de algunas lluvias ya casi para este fin de semana. Esta zona va a estar cubierta de nubosidad importante misma que estará ocasionando la presencia de estas lluvias que les estoy comentando. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Recuerden que podemos estar en contacto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Evelyn Jiménez guión bajo y agradezco el patrocínio de mi vestuario de Circus Boutique. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Los valores de temperatura en nuestro estado se siguen incrementando. Recuerden que ya casi al concluir esta semana laboral vamos a tener unas temperaturas un poco más cálidas, sobre todo las sensaciones térmicas serán las que estarán reflejando estos cambios importantes. Nuevo Laredo con 37 grados, Ciudad Victoria 33 al igual que en Mante. En la zona sur de Tamaulipas la temperatura es de 31 grados, Reynos y Matamoros 36 y 33 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. Se mantiene baja la probabilidad de precipitación jueves, viernes y sábado. Estará oscilando entre un 10 y un 20 por ciento. Temperatura máxima de 31 grados. La mínima estará oscilando entre 23 y hasta 25 grados centígrados. Condición de cielo parcialmente soleado y calor y más calor. Es el que se va a seguir registrando aquí en nuestra zona. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Soy Evelin Jiménez, excelente tarde para todos ustedes. Hasta luego.